Cumbia Caliente Sabor, Sabor Ángel Veneras La Pumsa Lozú Hoy vuela mi pensamiento hacia ti Recordando esos momentos que he pasado junto a ti Los besos que tú me dabas, las caricias en mi piel Llevaron nuestros instintos hasta el clímax del clasero Que locura, que locura, fue todo nuestro cuerpo Que locura, que locura, fue todo nuestro cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti ¿Y quién sigue aquí? Yaguarrú Tu mirada reflejaba la pasión que tú sentías Y tus labios murmuraban el amor que me ofrecías Los besos que tú me dabas, las caricias en mi piel Llevaron nuestros instintos hasta el clímax del clasero Que locura, que locura, fue todo nuestro cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti Que locura, que locura, que locura, fue todo nuestro cuerpo Que locura, que locura, fue todo nuestro cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti Gozando y bailando ¿Con quién? ¡Chacuarú! Que locura, que locura, que locura, fue todo nuestro cuerpo Que locura, que locura, haberme enamorado de ti La solitudra, que locura, haberme enamorado de ti Sigue la solitud Sigue la solitud Sigue la solitud